Porque combate es bacán, después de muchos años, los combatientes históricos se reencontraron para pasar un hermoso día en la playa. ¡Palomiña, no paro de sufrir! ¡Y la Tefa más regia que nunca, por favor! Mario Iribarren, Bania Bluedau, Paloma Fiusa, Tefalosa, Macarena Vélez y la Gina Fabiane se juntaron para recordar viejas épocas en su antiguo trabajo. ¡Con la people! Aunque muchos de ellos no están en combate hace más de 8 años, el público aún los recuerda. ¿Se recuerda dónde fueron sus inicios? Mi hermana del alma, después de mil años, mi hermana, mi hermana, mi amiga. ¡Nos amamos, qué lindo verte! Éramos las dos, las dos contra el mundo. Sí, mi partner. Contra el mundo. Paloma Fiusa llegó a la reunión junto a Tefalosa y se pudo reencontrar con Macarena Vélez. ¿Con quién estoy? ¡Nos vamos a la playa! ¡Yupi! ¡Por fin la noche a ti! ¡Uuuh! La Gina Fabiane fue la más emocionada y no dudó en compartir detalles del encuentro. Recordando viejas épocas con la people, la palo, Marito, mi maca, Lefa y ahora yo con Esposito. Las combatientes se lucieron con sus bikinis y sus esculturales cuerpos. Lamentablemente ya no vestirán el rojo y verde hasta Nuevo Viso, ya que Esto es Guerra retomará el formato de Cobras vs. Leones. Sin embargo, los rumores de que combate podría regresar por ATV se hacen cada vez más fuertes. El ex narrador de combate Mr. Pete reveló que combate regresaría por ATV este 2022. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Brave.